Buenas tardes Gracias por continuar con nosotros Ya tenemos a nuestro primer invitado El doctor Marvin García Él es cardiólogo pediatra Bueno, viene a hablar sobre la anemia en los niños Pues a él nos va a explicar un poco Pues a qué se debe Y cómo el padre de familia Pues debe detectar lo que son los síntomas Que está teniendo la anemia Buenos días doctor Buenos días, un gusto estar aquí nuevamente en la revista Muchas gracias por la invitación Venir a abordar un tema de mucha importancia Una de las causas de consulta en la pediatría De primera mano Bueno, casi uno de cada cinco niños En países en vías de desarrollo Como el nuestro Pueden presentar anemia en algún momento de su vida En los primeros diez años de existencia Entonces son temas que cobran mucha importancia Y debemos de saber abordarlo desde el hogar Digamos doctor ¿Qué factores influyen para que un niño tenga este tipo de padecimiento? Hay diferentes Hay factores prenatales Por ejemplo, cuando estamos hablando en los primeros meses de vida Factores prenatales Por ejemplo, la prematuridad La anemia en la mamá La presencia de hemorragia durante el parto O las alteraciones, por ejemplo En la compatibilidad sanguínea Pueden ser factores que pueden influir En la aparición de anemia En las primeras semanas de vida En el lactante Sin embargo, debemos de señalar Que hay un periodo Alrededor de los tres meses de vida En los niños que nacen a tiempo Que pueden bajar su concentración de hemoglobina En la sangre, ¿verdad? Y eso se le llama anemia de lactante Y muchos papás se preocupan en ese momento Sin embargo, eso debe ser considerado algo fisiológico Que se recupera con los meses de vida Doctor, en este caso, digamos Al nacer, pero Un niño, digamos, de 6, 7 años ¿Puede también volverse? En los preescolares y los escolares, claro que sí Tiene que ver mucho, por ejemplo Con el consumo inadecuado De cantidades suficientes de hierro Recordemos que el principal elemento Que se involucra en la producción de glóbulos rojos En la médula ósea Es el hierro Y eso lo obtenemos a través de nuestra dieta Y muchos papás a veces nos descuidamos Y no garantizamos un aporte adecuado O estamos balanceando mal la dieta en los niños Por ejemplo, el consumo excesivo De productos derivados de la leche de vaca Pueden influir en la pobre absorción del hierro O por ejemplo, combinarlos con Por ejemplo, la avena La avena influye también en la poca absorción Las gaseosas, por ejemplo O la cafeína, el café Por eso es que no recomendamos dar café a los niños Sin embargo, en el campo Muchas veces parte de la alimentación El primer alimento que reciben los niños en la mañana En su desayuno Va acompañado de café Y entonces eso influye Porque impide la absorción del hierro A nivel intestinal Doctor, en este caso, digamos ¿Cuáles son los síntomas más comunes que puede tener? ¿O que se puede presentar para que el padre...? Sí, para detectarlo de forma temprana Por ejemplo, tenemos que observar Primero, lo que le llama la atención a las mamás El niño está pálido ¿Verdad? Su coloración ¿Qué otro? Es un niño apático Quiere decir que juega poco Porque se fatiga fácilmente Se agota fácilmente con el ejercicio Puede aparecer, por ejemplo, pelo quebradizo Las uñas quebradizas La lengua se pone un poquito más agrandada ¿Verdad? Las papilas gustativas se ven más grandes En la lengua del niño Puede aparecer también, por ejemplo Anorexia Los papás dicen muchas veces Mi niño no quiere comer, doctor Y seguramente es una anemia Que está cursando, ¿verdad? Y entonces, estos son signos bien, bien Que lo señalan los papás Y lo detectan fácilmente Principalmente las cuidadoras en estos casos Que es la mamá del niño Y son los primeros síntomas Entonces, estamos en la obligación De mandar a hacer los estudios pertinentes Para detectarlos Doctor, digamos ¿Hay otros síntomas o signos adicionales A esta enfermedad? Va a depender mucho de las causas, ¿verdad? Puede ir asociado, por ejemplo Ya te mencionaba Por ejemplo, pueden aparecer agrandamientos De las vísceras, del abdomen El niño se pone panzoncito Dicen los papás Pueden tener el tránsito intestinal lento Por ejemplo, si está asociado Con otras enfermedades Como una mala función de la tiroides Por ejemplo, en algunos niños más grandecitos Puede ir de la mano de esto O por ejemplo, los niños que padecen parasitosis Sobre todo en el campo, ¿verdad? Que estamos expuestos a aguas contaminadas O a un manejo inadecuado del alimento Los niños pueden cursar con algunos tipos de parasitosis Que producen distensión abdominal Pueden cursar con diarrea Incluso, o sangre en las heces Y esa es la principal causa de pérdida de sangre Entonces, pérdida de hierro a través de las heces Y esos son factores muy importantes Sobre todo en este grupo de población Que te menciono, ¿verdad? Son los niños que habitan en condiciones De poca salubridad, digamos Doctor, ¿se puede, digamos Prevenir esta enfermedad Este padecimiento? ¿Y pues de qué manera? Claro que sí La principal forma, ya lo mencionaba Es garantizando una alimentación Que conlleve bastante hierro, ¿verdad? En la dieta Y ahí me aparecen en pantalla Ha mencionado, ¿verdad? Algunos alimentos que son ricos en hierro Y que están al alcance de la mano La sopa de frijoles, por ejemplo Las semillas, todo lo que son leguminosas ¿Cuáles son las leguminosas? El frijol, la soya Y otras semillas que pueden incluir Por ejemplo, la semilla del ayote Tiene una concentración muy alta de hierro Y se encuentra en cualquier mercado Podemos mandar y comprar un ayote Y diez cordas, lo más que puede costar Y es una fuente importante de hierro para el niño ¿Qué otros alimentos? Por ejemplo, las espinacas Las espinacas pueden cultivarse incluso En los patios de los hogares Y introducirlo en la dieta del niño Para que él obtenga una cantidad apropiada de hierro Por ejemplo, también Cuando tenemos la posibilidad de obtener pescado O derivados de los mariscos, por ejemplo Y las carnes rojas, naturalmente A muchos niños no les gusta el hígado Pero el hígado Cocinado adecuadamente, ¿verdad? Es una fuente riquísima No solo en hierro, sino en otro tipo de vitaminas Sobre todo derivadas del complejo B La vitamina B6, B2, la B12 Están contenidas en el hígado Y entonces podemos garantizar Una ingesta apropiada en el bebé Y en el caso, digamos Que al niño se le diagnostique anemia Que aparte de esta alimentación Pues que debe ser incluida ¿Qué otras frutas o verduras También debe de consumir Para ayudarle, pues digamos Con este tema de la anemia? Sí, ya te mencionaba algunos Sobre todo las leguminosas, ¿verdad? Volvemos a recalcar Las semillas, por ejemplo Las almendras Por ejemplo Ahora tenemos las nueces Que vienen ya empaquetaditas, ¿verdad? Son fuentes muy importantes No solo del hierro También llevan mucho complejo B Y entonces eso garantiza Que el niño Tenga menos carencia De estos elementos en su dieta La remolacha, doctor La remolacha aporta es muy buena La remolacha alto contenido en hierro La acelga Lo que pasa es que En muchos lugares de la geografía nacional A veces los papás No pueden obtenerla Y este Si no que son ciertos lugares Verdad que lo podemos tener Por ejemplo En el centro del país En Matagalpa Entonces esa zona Que se cultivan bastante Este tipo de frutas y verduras Entonces ahí podemos tener La oportunidad de obtenerlo En la dieta Doctor, ¿qué pasa? Digamos, si el niño Digamos, tu padecimiento Te dicen a tus siete años Y avanzan sus años Y continúa con este padecimiento ¿Qué problemas puede presentar? Hay problemas agudos Y subagudos Se clasifican, ¿verdad? Los problemas agudos Por ejemplo Es un niño que puede estar apático Mal rendimiento escolar Malas relaciones sociales Con los otros niños Porque es un niño irritable Que no va a querer jugar Puede tener alteraciones En su neurodesarrollo Sobre todo en los niños Que empiezan, ¿verdad? En la etapa escolar Pueden tener retraso En el aprendizaje Pueden tener problemas inmunológicos Por ejemplo Se enferman mucho Y muy seguido Un niño que puede tener Déficit de crecimiento A largo plazo Y entonces se quedan chaparritos Todos esos son efectos Productos de una anemia No tratada adecuadamente En tiempo y forma Doctor, pero también Esto tiene que ir de la mano Con su pediatra No es que el papá Pues sabe lo que le tiene que dar De alimento Pero también tiene que ser consultado ¿Así es? Así es Todas las anemias Deben ser abordadas adecuadamente No solo es dar el tratamiento A veces hay anemias Que tienen una causa Detectable y tratable Y debe ser el especialista El que se encarga De hacer el diagnóstico adecuado E indicar Cuál es el mejor tratamiento Para el niño Por ejemplo Ya mencionaba Por ejemplo Los niños que tienen Problemas gastrointestinales Los niños que tienen Problemas inmunológicos Que son de nacimiento Muchas veces Entonces todos esos Factores van de la mano Y deben de ser detectados En forma oportuna Para poder darles Un tratamiento adecuado En cuanto al peso También doctor ¿Influye bastante esto? Muchos niños Que tienen anemia Muchos Sobre todo en la etapa De lactante Menores de 4 añitos Pueden tener un peso adecuado ¿Sabes? Eso es muy importante De señalar ¿Por qué? Porque son unos niños Que tienen Acumulan mucha grasa corporal Pero aún así Pueden tener anemia O sea El peso no siempre va De la mano Con la anemia A veces podemos tener Un niño gordito O con el peso adecuado Para su edad Y su talla Y estar cursando Con anemia Bueno doctor ¿Qué recomendaciones Usted puede darle Al padre de familia Que tiene pues Un niño Con anemia Y también Su número de teléfono Para alguien Que quiera Hacerle la consulta Respecto a este tema Sí, claro que sí Hay que tomar en consideración Todo lo que mencionamos Respecto a la dieta Hay que seguir Las recomendaciones De su especialista En pediatría Para la introducción De alimentos En el tiempo adecuado Muchas anemias Se producen Por una mala Hablactación Esto ocurre En los primeros Seis meses De vida Del niño Y entonces Después arrastran Problemas dietéticos Por toda la infancia Y tienen consecuencias En su estado nutricional Estamos a la orden Darlen Para toda nuestra Teleaudiencia ¿Verdad? Al teléfono 8551-4625 En Laboratorio Clínico Cristiano En Colonal Los Robles Bueno Muchísimas gracias Doctor Nosotros así nos vamos A una pausa comercial Reconocimientos Denuncias Quejas Y sugerencias Envíelas a Canal 12 Programa Buenos Días Nicaragua Residencial Bolonia O llámanos A los teléfonos 2266-0691 2266-9983 2266-9984 Escríbanos a nuestro Correo electrónico Canal12 Arroba Canal12 Punto Com Punto Ni Redes Sociales Facebook Noticias 12 Nicaragua Youtube Canal12 Nicaragua Twitter Arroba Canal12 Nic Visita nuestro sitio Web www.canal12.com Punto Ni Nicaragua 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 Nicaragua